Bueno, niños, mucho. ¿Estamos bien? ¿Ya no lees? ¿Está bien? ¿No usan los 20? ¿No? ¿No usan los 20? 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 Yendo pa' Rota con fuerte levante Vivo en el catamarán ¿Cómo se hundía la parte de alante? Y entonces gritó el capitán ¡Suerte! Los botes a la mar Las mujeres y los niños primero Y ya luego Luego los hombres mayores de 80 Y los menores de 30 también Los perros, los gatos y los chicles de menta Y entonces le dije yo que Fue cuando yo vi la luz Esta España me hunde con tantos derechos Oh, 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 oh U, U de humilde, U de humanidad, U de huele tela, X, E, y de un cadio sasura, que cogí catorce en una quiniela. U, 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 el Valle de los Caídos nos creó el dilema de si llevarnos a Franco para la Almudena o si subirlo mejor a la cruz que hay en esa plaza. Y lo, y lo dejamos en lo alto, como estaba el Cali puesto en cabaza. ¡Oh, U, U, U! Vamos a quitar el Canal Sur, porque la verdad gasta mucha luz. Solo dos cadenas, guste o no te guste, con su noticiario, su carta va a ajuste y hasta por el móvil podrá verlo con la nueva aplicación, elnodo.com. No es que apoyemos a los toros, es que queremos sacar la fiesta grande a la calle para que la gente la viva más. Que igual que tiene un perro, saque a su toro a pasear, y el traje de grana y oro sea en el colegio el uniforme escolar. Que en vez de ver a los youtubers, la gente joven sigue a Juan José Madilla. Y en todos los institutos, suerte el consejo, en los recreos, una vaquilla. En nuestra tierra es una fiesta tan viva, que el que vaya a selectividad tendrá la tauromagia como stativa. Aunque mi mujer milita en el PP, se puso en huelga a su manera el día que el de la mujer. Y esa tarde cuando yo llegué a mi casa pa' comer, y le pido la babucha, solo trajo la de un pie. Resistiré, aunque sabe, me tuve que poner a saltar la patacoa pa' coer. La babucha que faltaba y dije, cuando la encontré, resistiré, resistiré. Ya no aguanto más, lo próximo no sé, lo que será que tenga yo que hacer. Me pa' la cena una tortillaria, o que pa' almorzar pidamos una pizza a familia. Y llamen a la puerta y tenga yo que levantarme del sofá. Ya no aguanto más, con este estado de desigualdad, que ellas tienen el 8 de marzo y nosotros en la avena. Yo ya no digo el día del hombre, pero por lo menos una madrugada. L-G-T-B-E-I L-G-T-B-E-I Con esa pecha de letra que querran decir Si es pa' torti mondrigones Una T con una M, ya es mucho pa' mí Todo el que venga a mi país Va a tener ya que venir Conociendo las costumbres y culturas de aquí Demostrarlo en la frontera Y pegarse un paso doble de Antonio Martí Habemos tantos catetos saliendo por las esquinas Que a España solo le falta ponerse ya una boina Que con todo lo que yo pienso y todo lo que predico Casado y Albert Rivera me van a ganar a borrico Mujeres en pie de guerra, mariquitas desatados Con lo bien que estaba esto Todo atado y bien atado Venimos a la reconquista Montado como los comanches Al trote y letra del himno de Marta Sánchez Salimos por fin del ropero Y que viva Alfred Holanda Que aquí va a vivir todo el mundo como Dios manda Que aquí va a vivir todo el mundo como Dios manda Que aquí va a vivir todo el mundo como Dios Ya podría aplaudir el informe ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Chapa.